Este es para ti salvaje Déjame intentar, déjame enamorarte Que solo pienso en ti, te quiero para mi Déjame intentar, llevarte a un mundo nuevo Donde existe el amor, solo para los dos Déjame enamorarte, yo solo quiero amarte Porque mi corazón, yo voy a regalarte No puedo estar sin ti, porque el cielo se me entristece Si estoy junto a ti, hasta el sol me resplandece Yo quiero vivir, a tu lado eternamente Vivir para ti, respóndeme Y dime que sí Y esto es para ti mi amor, el torito Déjame cuidarte cuando tengas miedo Déjame protegerte en todos tus sueños Déjame intentar, llevarte a un mundo nuevo Donde existe el amor, solo para los dos Déjame enamorarte, yo solo quiero amarte Porque mi corazón, yo voy a regalarte No puedo estar sin ti, porque el cielo se me entristece Si estoy junto a ti, hasta el sol me resplandece Yo quiero vivir, a tu lado eternamente Vivir para ti, respóndeme Y dime que sí No puedo estar sin ti, porque el cielo se me entristece Si estoy junto a ti, hasta el sol me resplandece Yo quiero vivir, a tu lado eternamente Vivir para ti, respóndeme Y dime que sí Respóndeme Respóndeme Y dime que sí